En esta lección de ajedrez te traemos trampa demoledora, una sutil celada con la que el blanco atrapa al negro en la apertura del alfil, disfruta Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video Chistur Y en esta lección de ajedrez te traemos trampa demoledora, una sutil celada con la que el blanco va a atrapar al negro en esta línea de la apertura moderna del alfil Que te va a sorprender, en esta partida jugada en 1988 en Dortmund con blancas Julius Armas y con negras Tomás Hartung que va a ser la víctima En esta partida que parte con E4 y después de E5 vamos a entrar en la defensa de los dos caballos, caballo F6 Y aquí toda la gente, el pueblo pide caballo G5, caballo G5, caballo G5 Pero también las opciones son jugar caballo C3, jugar D3 o jugar incluso D4, que le daría a la variante abierta Pero en la partida el blanco va con otras intenciones y juega D3 Llevando la partida a un juego italiano, la defensa de dos caballos, pero en la variante de la apertura moderna del alfil Si usted quiere estudiar más de esta línea, véalo en C55, por si acaso, para que vea más partidas relacionadas Pero bueno, la otra opción que tiene el blanco después de caballo F6, distinta a caballo G5 Que nos va a llevar a ataque al caballo y podemos entrar al fecatelo, es jugar D4, que es la variante abierta Y aquí el negro tiene varias opciones, puede cambiar el D4, puede jugar D6, puede jugar caballo por peón Lo más jugable sería peón por peón y después en robo de corto Y si caballo 4, un caballo C3 nos llevaría a la gambita a Knack Manson Pero puede ir torre 1, D5, alfil por dama por caballo C3 Y estamos en ataque a Andersen, partida igualada, juego complicado Pero para evitar quizás todos esos chistes, después de caballo F6, el blanco juega D3 Abre el juego al alfil de casilla negra y mantiene en posición expectante su alfil desde C4 que mira a F7 ¿Cuáles son los planes para el negro acá? A6, con la idea de B5 y sacar el alfil por B7 Otra es jugar directamente al alfil a C5, otra es jugar al alfil a D6 Otra es jugar simplemente a H6 para evitar justamente que el alfil de casilla negra del blanco vaya a G5 Todos esos son interesantes, pero la que jugó el negro no está dentro de las más interesantes Porque juega D5, que es un poquito dudosa Después de D3, una opción era jugar a A6 Y si en robo de corto, alfil C5 C3, alfil A7, para que no le metan el D4, pede un tiempo H3, H6, A4 Y después de D6, alfil E3, alfil por peón por Y una partida igualada La otra opción es que después de D3 del blanco Se juegue directamente alfil C5 Y ahí se puede jugar en robo de corto D6, C3, A6, quizás llegamos por transposición B4, alfil A7 A4, en robo de corto Caballo BD2 H6 Y una partida equilibrada Aquí podría ir más bien H3 para impedir que el alfil venga aquí a G4 Partida equilibrada, ventaja de apertura del blanco, más nada Pero bueno, en la partida, después de D3 del blanco El negro no juega ni A6 ni alfil C5 Juega la dudosita D5 Que es un poquito prematura Es cierto que el negro tiene en D5 el caballo y la dama que defienden ahí ¿Pero cuál es el problema de D5? Que ahora el blanco puede cambiar peón por peón Y después de caballo por peón En robo de corto y tiene mejor desarrollo Viene torre 1 facilita ¿Qué puede jugar aquí el negro? Caballo B6 para atacar al alfil de C4 Puede jugar alfil G4 para clavar el caballo de F3 Puede jugar alfil E7 Puede jugar incluso F6 Y dejar firmote la columna de peón en G7, F6, E5 ¿Qué jugó el negro? Jugó alfil G4 Clavando el caballo Después de en robo de corto se podía haber jugado caballo B6 Con la idea de pegar alfil en C4 Y si alfil B5 Alfil D6 Alfil por peón por dejando peones doblados Caballo por peón Alfil por torre 1 F6 D4 En robo de corto Peón por alfil Dama por torre por Peón por Y después de alfil G5 El blanco tiene una pequeña ventaja Aparte de la estructura de peón De la negra es media malita Peón doblado Peón aislado Peón aislado Y el blanco cuenta con do y la sólida de peón La otra opción después de en robo de corto Era jugar alfil E7 Torre 1 F6 C3 alfil F5 D4 Dama D7 peón por en roque largo Y el blanco con una pequeña ventaja Pero bueno, en la partida después de en robo de corto El negro jugó alfil G4 Clavando el caballo de F3 ¿Cuáles son las opciones que tiene el blanco acá? Una es torre 1 Pegando en el centro Otra es jugar H3 Preguntándole alfil que quiere Otra es jugar el caballo B a D2 Y la otra es jugar A4 En la partida El maestro armas juega torre 1 Después de alfil G4 También servía H3 Preguntándole alfil ¿Qué quiere? ¿A dónde va compadre? Si alfil H5 Caballo B de 2 F6 Torre 1 Alfil E7 H3 Y una partida equilibrada Pero en la partida Después de alfil G4 El blanco se decide por torre 1 Pegándole al peón D5 Y dejando para después el temita de preguntarle alfil que quiere Y aquí en esta posición el negro tiene varias opciones Una es alfil B4 Otra alfil E7 Otra es dama D6 Otra incluso alfil C5 Pero en la partida el negro juega la horrible F6 Que malita Que da chance a que el blanco se luca con un golpe táctico Después de torre 1 Por ejemplo Si alfil B4 Alfil D2 Enroque H3 Preguntando al alfil que quiere Alfil por Dama por Caballo B6 Alfil por alfil Caballo por alfil B3 Y el blanco con leve ventaja La otra opción es que después de torre 1 El negro juega alfil E7 H3 Preguntándole al alfil que quiere Si alfil H5 G4 Alfil G6 Caballo por peón Caballo por Torre por Tocando el caballo de D5 Caballo B6 Alfil B3 Y el blanco con iniciativa Algo mejor el blanco La otra opción es que después de torre 1 Se juegue la dama D6 Pero aquí puede venir caballo C3 Y si caballo por caballo B por caballo F6 H3 Alfil E6 Alfil A3 Dama D7 Alfil por Torre por Alfil por alfil Dama por alfil Y el blanco con leve ventaja Así que tenía opción el negro en realidad después de torre 1 El problema Que el negro era más porfiado No jugó ni alfil E7 Ni alfil B4 Ni alfil B6 Jugó F6 Que es malita Porque va a permitir que el blanco empiece con un golpe táctico terrible Y meta al negro en esta trampa demoledora Que al negro se le escapó Uno pensaría juguemos H3 No Si H3 Alfil por caballo Dama por Pegándole al caballo de D5 Caballo B6 Alfil B5 El negro ya tiene alfil de casilla blanca Dama D5 Dama por dama Caballo por Alfil por caballo Peón por D4 Rey F7 Y ahora peón por Torre 8 Astutín Pero el blanco está algo mejor Pero el tema que después de F6 El blanco no jugó H3 Le va a mandar un palito Que probablemente a Hartung se le pasó Y no consideró Lo que pasa es que muchas veces uno no considera Los sacrificios de dama Así que es un buen dato Si usted sacrifica a su dama En una buena posición Su rival Lo que menos pensó es que usted se sacrifica a dama Así que cuidado Bueno Que juega el blanco acá Le juega la sorprendente y buena caballo por peón En la partida En realidad Hartung se asustó y abandonó Pero Que atieso El tema que si caballo por caballo Me como el alfil Tengo peón de más Caballo B6 Alfil B3 Dama D7 Puedo cambiar D4 Caballo E a C4 Caballo D2 Alfil B4 C3 Y después de torre E a E8 Torre por torre Torre por torre Me como el alfil contento compadre Torre 1 Caballo F1 Y el blanco con ventaja decisiva Así que cuidado Por eso que después de caballo por peón buena La dama intocable Ahora Si el negro se tienta Alfil por dama Caballo por caballo Pum Toco a la dama Pero también hay hack en la descubierta Uy 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 Dama E7 Caballo por dama Alfil por Y se cae El alfil de D1 Y como estamos compadre El blanco con pieza Y peón de ventaja Ventaja decisiva para el blanco Que lindo golpecito Y si después de caballo por peón Hace la simple Peón por caballo Bueno me como el alfil Dama G4 Caballo F6 Dama F5 Alfil D6 C3 Dama D7 Alfil E6 Y después dama D7 Caballo D2 Pero el blanco con un juego tranquilo Ventaja blanca Por eso que después de caballo por peón Parece que Hartún dijo Entre que me sigan pegando Y me hagan agonizar largo Para hacerse Famoso a costa mía Mejor abandono Y tiro la toalla Pero La trampa demoledora sigue ahí Para que la aprenda La practique Y a ver si le resulta Con algunos rivales Si le gustó la partida Deje su comentario Deje su like Realice el video Compártelo con su amigo GEDESista Enseñuelo a su opinión En su clase academia Suscriba a ese canal de YouTube Invite a su amigo Suscribirse al canal de YouTube Para que seamos 50.000, 100.000, 500.000 Y un millón de suscriptores Y se puede apoyar en Paypal Fantástico Porque si podemos estar más tiempo A dedicado a la GEDES Para que usted aprenda más Y sea mejor y mejor en su juego Y nos estamos viendo En otra lección de GEDES Que esté bien Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!